Ayer estuvimos en un rodaje bastante intenso con una persona que todos conocemos, con Borja, el fundador de Scalpers, e hizo una afirmación que a mí, hablando mal y pronto, me voló la cabeza. Dijo que era imposible facturar mil millones de euros con una marca de moda centrada en hombres, que vendiera a hombres. Y que por eso ellos incluyeron hace tiempo mujeres y que representa, no recuerdo la cifra, pero un 35%. Un 35% de su facturación. ¿Qué pensáis al respecto? Creo que tenemos problemas más pequeños. Pero sí, probablemente, si él lo dice, pues así será. Nosotros lo que hemos hecho es quitarle el género a nuestra marca. Es decir, nosotros ya no es tanto una marca de hombres, sino que es una marca que no tiene género. La sudadera se la puede comprar mi mujer o me la puedo comprar yo. Entonces, creemos que va por aquí, que al final debe ser como más polivalente, debe ser más flexible. Y, en principio, eso es la estrategia que tenemos. Como nosotros, hoy por hoy, no vamos a facturar los mil millones que has dicho, pues creo que es la que nos vale por el momento. A ver, es una realidad que la mujer consume más que el hombre en ropa. El 70 y algo por ciento del consumo de moda mundial viene de mujer. Lo que pasa es que nosotros nos hemos hecho muchas veces esta pregunta, ¿no? Oye, queremos lanzar mujer. Porque al final sí que es verdad que vendemos mucho a mujeres. Y utilizan nuestra ropa. ¿Qué porcentaje? No te lo sabría decir porque al final te hablo de gente que va a la tienda. Gente que compra para su marido. Es complicado. Claro, luego hay muchas mujeres que no saben si están comprando para ellas, para su marido, para su novio, ¿no? Pero sí que luego lo ves en la calle y te lo dicen, ¿no? Amigas tuyas y demás. Lo que pasa es que, claro, nosotros que estamos todavía en el momento de crecer y de demostrar mucho en el hombre, y que ya es un modelo de alguna forma validado porque está funcionando, el meterle una inversión a hacer un proyecto entero de mujer, yo creo que es, volviendo a lo que hablábamos antes del foco, yo creo que no sería una decisión acertada, ¿no? Pero sí que lo que estamos haciendo es, como ha dicho Juan, quitarle el género, oye, esto es para todos. Hemos introducido una talla más pequeña, que antes empezábamos en la talla small, ahora estamos haciendo XS, y estamos haciendo sesiones de fotos también con mujeres para de alguna forma atraer también a ese público, oye, que es que también puedes llevarlo tú, ¿no? Porque sí que no queremos renunciar a ese gran mercado que es el de la mujer, que es mucho más grande. Hace cuatro años lo que habríamos hecho es, rápido, venga, vamos a contratar a un diseñador que haga mujer, vamos a hacer una colección, vamos a hacer una producción, sin testarlo antes. Entonces, la forma de testarlo es esta, si vemos que de repente cada vez hay más mujeres, cada vez nos compran, la promesa de hacer mujer como que empieza a gustar, oye, ¿por qué no? O sea, es muy sencillo de activar. Cuando se empezaba a ver yo, me acuerdo de los pilares, los teníais muy claros, ¿no? Que era el surf, la arquitectura y el motor, ¿no? Eso es, correcto. Y ahora, ¿qué pilares tiene Edmond? Pues es, al final es una marca contemporánea, inspirada en el arte y la cultura, ahí abrazamos a muchas cosas, y eso es lo que nos va a permitir es poder crecer de una forma muy coherente. Cuando empezamos, pues, cuando tú te fijas mucho en una marca, al final te acabas pareciendo a ella, ¿no? Y entonces, nosotros cuando empezamos nos gustaba mucho Deus es Máquina, nos alucinaba, pero llegó un momento en el que dijimos, oye, es que al final nos estamos copiando a esta gente, vamos a hacer lo nuestro. Entonces, viramos de una forma yo creo que elegante y sin que nadie se diera mucha cuenta.